Hola, somos Café y te invitamos este 19 de diciembre a las 6 de la tarde al concierto de Melissa Dona Shea en la iglesia en misión cristiana de aquí de Tecate. ¡Te deseamos! Ya está grabando, ya está grabando. ¡Hola! Nos invitamos al concierto de Melissa Dona Shea el 19 de diciembre. ¿A qué hora, Sori? A las 6 de la tarde. Esa pregunta por qué estamos arrinconados, nos están secuestrando. ¿Quieres? ¿Medio millón por el rescate? ¿Esto está grabando, eh? Sí. ¡Mamá! 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 No sé por qué se están cogiendo estos tipos. Pero deben estarse jugando a mí bastante. ¡Mamá! ¡Profesional! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está bien! Es difícil grabar un video. ¡Hola! Necesitamos como 10 segundos nada más y... Video promocional. Al concierto Melissa Dona Shea. ¡Gracias! ¡Ahí nos vemos! ¡Te amo! Ok, dijiste te esperamos que no tenías 10 y te invitamos. Yo no dije nada. Ella empezó. Dijiste te esperamos. Yo la seguí a ella. Y ella dijo al concierto y era... ¿Te invitamos? ¡Ay, Jesús! Ya van dos carruinas. Otra vez. Ya eres mía. ¡No! ¿Qué estás escuchando? Soy tu fan. Soy tu fan. ¿Quién? Soy tu fan. Elisa, soy tu fan. Tu fan número uno de todos. De todas las fans del mundo. Y yo soy la número uno. Él es el número dos.